Y bienvenidos a un nuevo gameplay que vamos a tener aquí en el canal Es Tomb Raider, la verdad que ya lo había jugado yo anteriormente Pero pues, ahora vamos a... Ah, si todavía está mi de esta partida Déjenme le cambio Unido Música para que no nos hagan el copyright Un tostón de música Ok, diálogos y efectos Está bien Ok Vamos a crear una nueva partida Ya ven, estaba bien chida mi partida Uy, última vez que lo jugué 15 de septiembre No, 26 de... 15 de septiembre Este, 26 de septiembre del 2015 Creo que se me lo veinte muy rápido Vamos a jugar en normal Un famoso explorador dijo Que la grandeza está en lo que hacemos No en quienes somos Por fin podía dejar mi propia huella Y buscar aventuras Sin embargo Ellas me encontraron a mí Pobre Lara En los mejores momentos Cuando vemos nuestra vida en un segundo Encontramos algo Algo que nos da fuerzas para continuar Algo que nos impulsa Y como con el de ese mono de Culiacán Ya me muevo Se está muriendo Se está muriendo No me acuerdo No me acordaba de eso Que trancazota le dio ¿Qué laber? Ay mamá No se escucho Sí A la derecha Puro mosquito Puro mosquito Sí Los pelos de enfrente Se le quedan También Normal Ayuda ¡Jonah! ¡Reyes! ¡Socorro! Tengo que matar A ver Vamos por acá Esto Va a roder un poco Un poco Te va a doler Pero hasta Te va a doler Te va a doler Te va a doler Te va a doler Te dolió Muchísimo Muchísimo Estuvo muy fuerte Estuvo muy fuerte ¿No? Todo el Vamos a ver Si no encontramos Nada por acá No No me acuerdo Muy bien De los controles Ya se cayó Ese muchacho ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Uy Disculpenme Si soy medio manco Ahorita Pero Ahí veo Ahí vamos No Debería haberme oído Mierda No Debería haberme oído No 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 Esto va a estudiar Corre, sonza, corre, sonza, corre Corre, no puedes, corre, corre ¡Déjame! ¡No te resistas! ¡No te resistas! ¡Vuelve, vuelve! ¡Solo quiero ayudarte! ¡Venga! ¡Solo quiero ayudarte! ¡Venga! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Solo quiero ayudarte! ¡Vuelve! Cuando dicen solo quiero ayudarte da más miedo ¡Venga, parate, niña! Ok, esto es todo un puzzle Ok, esto es todo un puzzle ¿Qué clase de dispositivo es este? Acá me dio opción de interactuar con algo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, ya vi! ¡Claro, niña, genio! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Se cayó el agua y esa cosa no se mojó ¡Ay, lo tenía que encender! ¿Cómo estoy tonto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué mala certeza tengo! Debo de esperar a que se funde un poco más No creo Un poquito más Eso Que vayan para allá ¿Vale? ¡Ecole! ¡Eso! Miren eso ¿Qué pasa? Tuve ¿Qué pasó? ¿Tiene que ser? Tuve Y esto va a dar una tremenda explosión y una corriente. ¡Siga la luz! ¿No te le duele? No te puedo colgar. ¡Corre! 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 ¡Suelva! ¡Suéltame, terno! Creo que se murió también ella. ¡Uh! Sí fue desastroso, yo lo estoy... ¡Corre! ¡Suéltame, terno! ¡Auch! ¡Corre! 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 No. Siempre en los videojuegos nos han mostrado, bueno anteriormente nos han mostrado una Lara bien experimentada siempre, como que todo lo podía, pero este es mi juego, me gusta por eso, no se ve, que sepa mucho, la pobre, hasta pena da. No, no se está desmayando. Una barca salvavidas, pero ¿dónde está? Se habrán adentrado en la isla. Vale, tómatelo con calma. Adio estas partes. Si tan solo dejaras de respirar así. ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! Me gusta que se ve que le cuesta trabajo a todo esto. ¿Eh? Vale. ¡Puedo, señor! ¡Vamos! ¡Ah, qué descalabrada se va! ¡Veja, veja, veja! ¿Tiene ahí nada? Tengo que esperar casi al próximo punto de guardado. La mochila de Sam. ¡Ah! ¡Sam! ¡Sam! Deben de haber pasado por ti. Sam, Ro. ¿Me oye alguien? ¿Hay alguien? Tengo que encontrarnos. Radio de dos días. Vamos a ver si no hay nada acá. Luego hay... ¡Ah, su que revolcón se dio! No me sorprendería que ya estuviera muerta si... de pasar a todo esto. Parece abandonado. Enciende una fogata, niña Alguien me escucha Contesta Creo que nadie te escucha ¿Qué suerte tomo? ¿Qué suerte tomo? ¿Qué suerte tomo? Aquí tenemos en su hábitat natural a Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa Hímico, la mítica reina del sol y antepasado de una servidora Sam, esto es serio Oh, cariño, lo sé Solo intento animar esto un poco Todo el mundo está de los nervios ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo Estoy segura Pero no sé si los demás me escucharán O incluso si deberían Lara, conoces esto mejor que nadie Y no lo digo para que te sientas mejor Confío en ti Rod, confía en ti Lo tienes todo controlado Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar Vale, vale Y Sam, gracias Tranquilos, no estás siempre tan seria Vamos, derríbalo Oh, maldita sea ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros Todos nos estamos jugando algo No me apunte para un viaje de plazo Justo por eso deberíamos ir dirección este, no es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este No es lo que ponen los libros La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai He hablado de esto con Rod No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas Lara, yo soy el arqueólogo al mando ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental Cíñete a hablar de botes, Grimm Sí, es un barco, Whitman No hace falta un doctorado para saberlo Mira, si vamos hacia el este llegaremos al Triángulo del Dragón Ahí es donde tenemos que ir Lara, mi pajarito Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa Y tormentas negativas, hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería Yo voy Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad Y si Yamatai está dentro del propio triángulo Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón No pinta nada bien Si hay agua, es navegable No podéis estar hablando en serio ¡Basta! Reyes tiene razón No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas y un plan Yo soy el capitán y es mi decisión Vamos a ir al Triángulo del Dragón No sé qué hago aquí Bueno, llegó Era lo que quería, ¿no? Puedo quedarme aquí Tengo que buscar algo de comer Todavía no me dejas de guardar Creo que necesito Dios, ¿qué está pasando aquí? Espera, ¿puedo usar ese arco? Sí, como en el Assassin's Creed Puedo cerrar Arco improvisado Ay, ¿y cuándo se puso? Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes Pero no te servirán de nada si no te concentras La concentración es clave para usar cualquier arma Tengo hambre Debo buscar algo de comer EnconooOR ... ... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lady! ¡Dime que Lady! Lo siento Tú lo sentirás más si no te lo comes Vale, devuelta al campamento Lara, no siempre vas a tener un dispositivo moderno para sacar tu posición Si aprendes a consultarte con el pueblo y las estrellas, siempre sacas el camino de vuelta a casa Instinto animal, observa bien para ver animales y alimentos difíciles de encontrar Superviviente Consigue recompensas animales a la sacada de brazos Operación de restos mejorada Coleccionista de huesos Operación de flechas Saqueo Ok Palabra Conrad Roth, Capitán del Endurance Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón ¡Roth! ¡Lara! ¡Estás vivo! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa Luego me desmayé y desperté en una cueva Había un tipo loco, Roth Y un cadáver Dios ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? ¡Ha sido horrible! Todo esto es culpa mía ¡Es culpa mía! Escúchame Antes de abandonar el Endurance envié un SOS Espero que alguien lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos en mi posición Por favor, ven a por mí Tengo que quedarme aquí Puedes hacerlo, Lara ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave Gira no pararse Seguir adelante Seguir adelante Busca la manera de subir la montaña Por las ruidas Deja encendida la radio Vale No puedo guardar Vale Música Aquí me van a salir los lobos Hola Hola Hay alguien ahí A lo mejor puedo ir por aquí Maldita sea Maldita sea ¿Qué son estas marcas? ¿Qué son estas marcas? ¿Qué estoy haciendo? Máscara tradicional, ¿no? De un demonio que representa a una mujer enfurecida Hay restos de pintura blanca por dentro La persona que usó esta máscara era noble Bien Esas marcas Esas marcas Maldita sea El hombre ¡No! Vamos a escalar. No puedo apagar eso. ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No! 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 ¿Sam? ¡Lara, lo has conseguido! ¡Sam! Gracias a Dios. ¡Sorpresa! Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Mis modales. Perdona. Soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam, me estaba hablando de la Reina del Sol. Sí, Gímico. ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la Reina Gímico controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Gímico era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconecta. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái, la Guardia de la Tormenta, que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Gímico manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta allende los mares. Pero, ¿qué pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¡Sam! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡Sam! ¡No! - ¡No! 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 No ta parte ¡No! No, no. ¡No! ¡Ja! No, no, no! No, no. ¡No! ¡Ah! Ven, comida gratis. ¡Para aquí! ¡Raya! ¡No te consagro nada! ¡Suelta! Me alegro de verte, pajarito. Y yo de que estés aquí. ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí, con ese tipo, a días. Me he desmayado y al despertarme ya no estaba. No teníais que haberos ido por ahí. Debemos encontrarla. ¿Y qué hay de Rod? Vale, dividámonos. Que alguien vaya con Lara a ver a Rod y el resto. Nos dispersamos para buscar a Sam. Yo voy con ella. No, no. Voy yo. ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago. Pero me las apañaré. Y con Rod. Vamos a buscar a Sam y al tal Matías. ¿Te encuentras bien? Sí, yo. Quizá necesito descansar unos minutos. No. 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 Siéntate aquí. Veré qué hay más adelante. Vale. No está mal. ¿Puedo guardar? No. Ah, guardo automáticamente. Eso que era de... ¿No te habías dado cuenta? ¿No te diste cuenta? No, no me di cuenta. No me mires así. No me hagas esos ojos. No, que la canción. No, que la canción. Muy bien. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción a este juego. Vamos a ir viendo qué... Qué tal nos resulta esto. Entonces, pues, recuerden darle like. A ver. Suscribirse. Y compartir con todos sus amigos. Nos vemos en la próxima. Sale.